¡Holi! En este video te enseñaré a tejer este perrito George Sheer Amigurumi. Los materiales que vamos a utilizar son Hilo o hilaza 100% algodón para ganchillo de 2 a 3 milímetros en color tabaco y negro. Recuerda que puedes utilizar los colores que prefieras. Nuestro ganchillo, el mío es de 2 milímetros. Tijeras, aguja capotera o lanera, un marcador de vueltas o clip es opcional. Algodón siliconado o relleno nubesfera. Un par de ojos de seguridad de 6 milímetros. Puedes usar otro tipo de ojos o bordarlos. Y utilizaré algunos alfileres. Esto es opcional. Primero vamos a tejer la cabeza. Con hilo color tabaco hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos en él. En la segunda vuelta tejemos un aumento en cada punto. Al final tendremos 12 puntos. Gracias. En la segunda vuelta tejemos un medio punto, un aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 18 puntos. 2 medios puntos, un aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 24 puntos. Gracias. 3 medios puntos, un aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 30 puntos. Desde la vuelta 6 a la 11 tejemos un medio punto en cada punto. Al final de cada vuelta tendremos 30 puntos. Es decir, tejemos un medio punto en cada punto durante 6 vueltas seguidas. En la vuelta 12 tejemos 3 medios puntos, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 24 puntos. 3 medios puntos, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 24 puntos. 3 medios puntos, una disminución y así sucesivamente. 4 medios puntos, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 24 puntos. En el quinto punto, insertamos el segundo ojito. Es decir, entre ambos ojos debe haber un espacio de cuatro puntos. No olvides asegurar ambos ojitos desde adentro. Continuamos tejiendo. En la vuelta 13 tejemos dos medios puntos, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 18 puntos. Antes de continuar, rellenamos la pieza con algodón. Continuamos tejiendo. En la vuelta 14 tejemos un medio punto, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 12 puntos. En la vuelta 15 tejemos disminuciones en toda la vuelta. Al final tendremos 6 puntos. Continuamos tejiendo. Gracias. 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 Tejemos un punto enano en el siguiente punto. cortamos el hilo, deslizamos y apretamos. Escondemos este hilo sobrante dentro de la pieza. Así queda terminada la cabeza hasta ahora. Ahora vamos a tejer el hocico, con hilo color tabaco hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos en él. En la segunda vuelta tejemos un aumento en cada punto, al final tendremos 12 puntos. Gracias. 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 Al final tendremos 12 puntos. En la tercera vuelta tejemos un medio punto en cada punto, al final tendremos 12 puntos. Para cerrar tejemos un punto enano en el siguiente punto, cortamos el hilo, deslizamos y apretamos. Este hilo lo ocuparemos después para coser el hocico a la cabeza. Ahora con hilo negro y la aguja vamos a bordar la nariz. Hacemos un par de nudos en uno de los extremos del hilo negro. Vamos a bordar un triángulo invertido. Utilizaremos las vueltas 1, 2 y 3 del hocico. Pasamos la aguja en un punto entre las vueltas 2 y 3. Insertamos la aguja en un punto entre las vueltas 1 y 2 para formar una diagonal. Pasamos la aguja en un punto entre las vueltas 2 y 3. Debe quedar un punto de distancia. Pasamos la aguja en un punto entre las vueltas 1 y 2 para formar otra diagonal. Ahora bordamos una línea horizontal entre las vueltas 2 y 3 usando los puntos anteriores. A continuación vamos a rellenar el espacio del triángulo. Observa cómo lo hago. Después de rellenar bordamos otra línea horizontal entre las vueltas 2 y 3 con los mismos puntos. Después de rellenar bordamos otra línea horizontal entre las vueltas 2 y 3 con los mismos puntos. Para terminar hacemos un par de nudos con el hilo que sobró del anillo mágico. Cortamos el hilo negro y escondemos ambos hilos dentro de la pieza. Así queda terminado el hocico. Ahora vamos a tejer el cuerpo. Con hilo color tabaco hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos en él. Cortamos el hilo color tabaco. En la segunda vuelta tejemos un aumento en cada punto. Al final tendremos 12 puntos. Cortamos el hilo natural. Cortamos el hilo natural. Cortamos el hilo natural. Pon el hilo azulありがとう. tercera vuelta tejemos un medio punto, un aumento y así sucesivamente al final tendremos 18 puntos desde la vuelta 4 a la 7 tejemos un medio punto en cada punto, al final de cada vuelta tendremos 18 puntos es decir, tejemos un medio punto en cada punto durante 4 vueltas seguidas en la vuelta 8 tejemos un medio punto, una disminución y así sucesivamente al final tendremos 12 puntos para cerrar tejemos un punto enano en el siguiente punto cortamos el hilo, deslizamos y apretamos rellenamos la pieza con algodón así queda terminado el cuerpo ahora vamos a tejer las orejas, con hilo color tabaco hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos en él en la segunda vuelta tejemos un medio punto, un aumento y así sucesivamente al final tendremos 9 puntos en la tercera vuelta tejemos 2 medios puntos, un aumento y así sucesivamente al final tendremos 12 puntos en la tercera vuelta tejemos 2 medios puntos, un aumento y así sucesivamente al final tendremos 12 puntos subitulado una serie 6 pendientes cinco pasadas un aumento y así sucesivamenteْ un aumento de marathon por el paso y así sucesivamente al final izarse En la cuarta vuelta tejemos 3 medios puntos, 1 aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 15 puntos. Gracias por ver el video. En la quinta vuelta tejemos 1 medio punto en cada punto. Al final tendremos 15 puntos. Para cerrar tejemos 1 punto enano en el siguiente punto, cortamos el hilo, deslizamos y apretamos. El hilo que sobró del anillo mágico lo escondemos dentro de la pieza. Así queda terminada la primera oreja. Repetimos este patrón para tener 2 orejas iguales. Ahora vamos a tejer las patitas. Con hilo color tabaco hacemos 1 anillo mágico y 5 medios puntos en él. Desde la vuelta 2 a las 5 tejemos 1 medio punto en cada punto. Al final de cada vuelta tendremos 5 puntos. Es decir, tejemos 1 medio punto en cada punto durante 4 vueltas seguidas. Gracias. 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 Para cerrar tejemos 1 punto enano en el siguiente punto. Cortamos el hilo, deslizamos y apretamos. Escondemos el hilo que sobró del anillo mágico dentro de la pieza. Terminamos la primera patita. Repetimos este patrón otras 3 veces para tener 4 piezas en total. Por último tejemos la cola. Con hilo color tabaco hacemos 1 nudo deslizado y 4 cadenas al aire. Saltamos la primera cadena desde el ganchillo. En la segunda cadena tejemos 1 punto enano. En la siguiente cadena tejemos 1 medio punto. En la siguiente y última cadena tejemos 1 medio punto. Para terminar cortamos el hilo, deslizamos y apretamos. Hacemos un par de nudos con el hilo que acabamos de cortar y el hilo que sobró del nudo deslizado. Cortamos el hilo que sobró del nudo deslizado para esconderlo. Así queda terminada la colita de nuestro perrito. En la siguiente parte de este tutorial te enseñaré a coser y unir cada pieza. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!